buenas buenas amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar con todo y de lleno el nuevo distrito hacia el sur y el caso 19 gracias por los informes a binasa sri y a heidi a ver el caso que nos espera ahora se llama medicamento malo ok oficinas centrales del departamento nueva delhi la india me encantaría felicitarte como dios manda por haberle propinado un golpe devastador a sombra en kazajistán floren pero tenemos que ponernos a trabajar de inmediato aquí en la india hasta donde sabemos sombra ha pasado a la inactividad desde que deshabilitamos el satélite no hemos detectado ni un solo rastro de actividad reciente mientras tanto nueva delhi fue golpeada por un terremoto devastador con una población de 20 millones son muchas las personas que necesitarán de nuestra ayuda tu labor será mantener la seguridad de protección de las víctimas del terremoto y de los rescatistas en la zona racing hope una organización no gubernamental especializada en asistencia en desastres naturales está aquí para apoyar en las labores de limpieza y recuperación también le servirá su ayuda pero bien quiero que carmen y tú vayan al taj mahal el cual ha sufrido años severos es uno de los destinos turísticos más populares del país y sin duda habrá mucho que hacer trabajando como periodista adquiría experiencia en terremotos va a ser un trabajo peligroso los terremotos de esta magnitud suelen generar réplicas así que debemos estar muy alerta no me gustaría que cayera es en una grieta y te lastimarás muy bien vámonos al taj mahal para ayudar a que esa zona de desastre que de bajo control como tú eres que te invitas a tener un ejercicio rímero a la mitad de las víctimas ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, la estatua de Hanuman derrumbada destruyó por completo las vías del tren Es muy doloroso ver esta ciudad tan bonita en estado que se encuentra El libro que recogiste tiene una mancha del mismo color que la espuma teñida de sangre de la víctima Esto debió estar en la escena del crimen El libro está desteñido, tenemos que analizarlo Y también encontraste una cartera con las iniciales DS Seguro pertenecía a la víctima, Donna Sandoval Revisemos que tiene en su interior El libro tiene escritos antiguos, pero no puedo leerlos Creo que tienes razón, será mejor que DuPont le eche un vistazo al libro Ojalá que no se ponga a hablar como cotorra todo el día sobre el tema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué encontraste en la cartera de la víctima? Esta tarjeta de negocios parece ser una buena pista La tarjeta dice Yoga de iluminación espiritual Todos los amaneceres bajo el árbol de Bodhi En el parque Budash... Eh... Hayanqui No tiene nombre ni dirección Pero sí un logotipo distintivo Hay que meterlo en la base de datos del departamento Para saber a quién pertenece la tarjeta Muy bien Tienes una coincidencia para el logotipo de la tarjeta de negocios Que estaba en la cartera de la víctima Es una clase de yoga que da un tal Randy Green También conocido como Bodhi Vamos a hablar con Bodhi Para averiguar cómo consiguió la víctima su tarjeta de negocios ¿Es usted Randy Green? No, ya no uso ese nombre No lo uso desde que fui purificado por la luz resplandeciente del gurú Me llamo Bodhi Como usted quiera Bodhi ¿Cree que podría darse la vuelta en un momento? Es un poco difícil hablar con sus pies Ah, claro Namasté Estamos investigando el asesinato de Donna Sandover Encontramos su tarjeta de negocios dentro de su partera ¿Donna está muerta? Uf, eso sí es oscuridad La conocí en el hostal donde vivo Después vino a mis clases de yoga Estábamos totalmente en la misma onda ¿Onda? La vibra Me encantaba lo entusiasta que era Ensuciándose las manos con Racing Hope Y ayudando a los necesitados Igual que el gurú Padmasana Muy bien Bodhi Nada más, no se nos pierda Si es que entiende nuestra onda Amor y paz Vivan en la luz ¿Verdad que el terremoto fue devastador? Te agradezco que me hayas traído este libro Es una distracción placentera ante el desafío En primer lugar le pedí a nuestro amigo Lars Que analizara la desagradable mancha que tenía Y cogiera otros sospechas Y la sangre de la víctima Era espantoso Pero era una reliquia magnífica toda manchada Y tuve suerte de que Lars me devolviera el libro Estaba tan fascinado con él Que ya se lo quería quedar Pues está claro que la víctima no se movió una vez muerta Por lo que el asesino debió haberse llevado el libro ¿Puedes decirnos algo sobre este? Claro que sí Es un texto escrito en sáncrito Una de las 22 lenguas oficiales de la India También es el principal lenguaje sagrado del hinduismo Y se cree que es el más antiguo del mundo Pues data de hace más de 6.000 años Entonces se trata de una especie de libro sagrado Es una copia del Bhagavad Gita Un texto de 700 versos Que es parte de las escrituras hindúes Es un compendio clásico de las creencias del hinduismo En particular de las acciones altruistas y desinteresadas ¿Cómo ves, Flaren? El asesino tiene conocimientos de Bhagavad Gita Hay que hacer nuestras propias acciones altruistas Y seguir investigando Namasté Caray, sabías que estaríamos muy ocupados en la India Pero no he contado con que me fueran a traer trabajo extra Clarce y yo siempre hemos querido visitar la India Pero es muy triste estar aquí bajo circunstancias tan terribles Para analizar lo que traía en el estómago Está claro que mataron a la víctima Por una ingestión de una dosis letal de morfina Lo más probable es que la hayan muestrado con algo de comida o bebida ¿Eso supone que la morfina sirve para aliviar dolores y no para matar? La morfina puede ser mortal en altas concentraciones Tan solo 4 mililitros de morfina líquidas son letales Entonces la morfina es el arma homicida Pero eso no es todo También descubrí restos de clavo, canela y vainas de Car... Cardamomo En la muñeca de la víctima Son los ingredientes del té Masala Chai Así que el asesino sintió remordimiento O le tomó el pulso a Donna para confirmar si estaba muerta En cualquier caso, el asesino toma Masala Chai No tenemos tiempo para la hora del té Debemos resolver este asesinato lo antes posible De regreso en las oficinas centrales Vaya, Ricky Hope vino a la India para ayudar a las víctimas del terremoto Pero una de sus propios trabajadores asistenciales fue asesinada Hasta ahora no hemos podido dar con un sospechoso sólido Conocimos a Sun High en el vendedor ambulante Quien parece estar más interesado en vender baratijas Que en asesinar a alguien Warren Goodwill Fellow Está con mil cosas No puedo imaginar que haya querido matar a Donna Teniendo tan poco personal a su disposición Y Goddy, bueno Su vibra y su onda son demasiado elevadas para mí Entonces al final tenemos que... ¡Ay! ¿Qué pasa? Todos los cuartos se están moviendo ¿Es otro terremoto? ¡Es una réplica! ¡Cúbrete, Floren! ¡Ah! ¡Uy! ¡No! ¡Ay, no! ¡Se le cayó algo en la cabeza! ¡No! Espero que esté bien, pobre Carmen Bueno, chicos Terminamos el capítulo número uno Lo voy a estar esperando en el próximo capítulo Para ver cómo está Carmen Por Dios, espero que no le haya pasado nada Así que bueno Los voy a estar esperando Espero que estén súper, súper bien ¡Hace un frío! Tengo las manos heladas Bueno, les mando un beso Un abrazo grande, grande como el sol ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!